Este es el mapa de riesgos de vulneraciones de derechos humanos de cara al proceso electoral por cuenta de la incidencia de los grupos armados ilegales y otros en el país, así como por la conjunción de vulnerabilidades y capacidades que pueden afectar las elecciones 2023. Ojo al dato, como parte del monitoreo adelantado por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han identificado nueve zonas del país que presentan niveles de riesgo extremo, entre los que se encuentran 16 departamentos, incluido el norte de Santander. De los 1.103 municipios de Colombia encontramos en riesgo extremo 113 municipios de Colombia, es decir, municipios donde existe una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia en el marco del proceso electoral. En segundo lugar, encontramos 286 municipios en riesgo alto de ocurrencia de hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales en el marco del certamen electoral. En tercer lugar, encontramos 184 municipios del país, municipios con indicios de la presencia de actores armados en el territorio que han anunciado ataques y desarrollan acciones ilegales en los distintos puntos de la geografía nacional. En cuarto lugar, encontramos en riesgo bajo de ocurrencia que son municipios con indicios de la presencia de actores armados, pero donde no han ocurrido hechos de violencia. Las alertas emitidas también tienen que ver por las amenazas que han recibido varios partidos políticos. Sin embargo, pese a este panorama, en el municipio de Ocaña, en el momento, todo transcurre con normalidad. Nosotros seguimos trabajando en esta contienda electoral, sabemos que estamos haciendo el trabajo que le estamos sirviendo al pueblo y especialmente a los ocañeros y pues esperamos que esto se mantenga. En el momento ninguno de los aspirantes al Consejo han reportado ninguna novedad. Cabe resaltar que en Norte de Santander la alerta está emitida para algunos de los municipios donde se encuentran Ocaña y la región del Catatumbo.